Para ti, Miriam Paleta Te confieso, negra, que yo te quiero Tienes que escucharme, morena mía No dejes en pena mis alegrías Dame algo de amor, por Dios te lo ruego No hay por qué tachar mi comportamiento Lo sabes tú misma, me lo decías El día que comprendas mis sentimientos Odiarás por siempre tu rebeldía Y llorarás y te arrepentirás Por lo que estás haciendo Comprenderás que frente de ti está Un hombre sano y bueno No seas así, no te quedes ahí Negativa, morena Dime que sí, que tú le pondrás fin A esta angustiosa pena No, no te portes rebelde No, mi vida te lo ruego Tú, con tu actitud me hieres Mi vida Estás viendo que te quiero No fijas corazón si tú me quieres O solo me recibes pa' que piensen Que yo siempre te insisto y que te ruego Y aunque eso sea verdad que importa amor Si yo te quiero Y aunque eso sea verdad que importa amor Si yo te quiero Escucha a nuestro hermano Golano Pendoza No, no, no Toma Sonríeme de nuevo Mi morenita No dejes truncada Mis esperanzas Ya ni mil canciones Siquiera cantas Sabiendo que ya de ti necesitas Entiende mi amor Que te están mintiendo Y te convencen Que no me reproches Alguien ante ti Sé que me indispone Por darse el gusto De verlo sufriendo Y tú lo tallas Pudiéndolo evitar Crece tu rebeldía Cree que es verdad Que el culpable soy yo Que todo es culpa mía Seamos sinceros Si me sientes de mí ¿Por qué no me reprochas? No calles mal Si en tus veces así Te hace más lastimosa Si tu amor es consecuente Adiós Porque yo te profeso Sé que una intriga no puede El final ha sido nuestro No fijas corazón Si tú me quieres O solo me recibes Pa' que piensen Que yo siempre te hiciste Que te ruego Y aunque eso sea verdad Que importa amor Si yo te quiero Y aunque eso sea verdad Que importa amor Si yo te quiero Ay, reina lista Montsería José Sánchez Si señor ¡Sin señor! ¡Vale! ¡En él! ¡Fintas! ¡Fintas! ¡Adiós! ¡Fintas!